Música Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Y llegar a mi destino, guiada por el sin sol Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l monte Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Espérame en el bohío, esperame ya me voy yo Con el camino que te lleva al río, esperame ya me voy yo Deja que te quie el sol en el horizonte, esperame ya me voy yo Y sabrás que has llegado al monte, esperame ya me voy yo Escucha el canto del sin sol Esperame ya me voy yo Baila con la palma porque te sale del alma, esperame ya me voy yo El sentimiento de mi son Espérame ya me voy yo Espérame ya me voy yo Esperame ya me voy yo Esperame ya me voy yo Espera, Miami, el pollo Espera, Miami, el pollo